5, 4, 3, 2, 1, 0 Bombas, acerca de esta bomba que renumbra y asombra La tropa anda loca y la tierra no da forma Codicia transformando corazones desde la norma Borra, esconda y afronta ¿Y después de qué? ¿Y después que na? ¿Y después de fue de casar? Ya no se puede ni respirar La placa somos nosotros más Mientras el pueblo pide paz Pero lo que hay es más guerra Ya no se puede ni caminar Porque ahora el odio se siembra Desde la cosecha, ma A su formación sobre Siria Por los ataques terroristas no cesan Desde hace más de dos días El ruado de Aleppo Blanco, una violenta escalada extremista Que sigue jugando la vida de civiles Egoismo y peleas, tal manera ya se está extinguiendo Si no encuentran la salida, perderán su propio juego Por culpa de ti interesa, ahora sufren ya los más buenos Refugiados, reprimidos, todo esto es un plan de ellos Si tú crees que esto es cruel ¿Por qué no sientes crema por la tierra? Cuando dañan toda su fauna Mientras tú te alimentas de animales que los matan sin sentir alguna pena Ahora se preguntan por qué hay una puta pandemia Jugando a ser Dios, controlando el hemisferio Solo quieren ser la voz del fuego en el averno Ocultando los secretos, inyectando más enfermos Usando a la música por medio sin talento Empresarios, jueces, el banco controlando tus ingresos Entiendo que es un poco necesario Pero abusan mandatarios Sectas que te ofrecen un buen futuro, un buen salario ¿Y dónde se va a acabar si la era está por desatar? Pusiendo un botón comienza una guerra sin final Mucho menos, la religión está barata La nueva era que comienza y la mafia mata Es momento de despertar Último plan Z Tenía que llegar al final Verdad Último plan Z ¡Eso es un buen salario! Gracias por ver el video.